Y no puede ser que a pocas horas de que en algunos espacios ya laborales se están pagando los aguinaldos, esto no le alcanza al pueblo para nada. Donde el nuevo índice económico es queso to day, jamón to day, porque entonces aquí era el precio del dólar equivale a lo que vale un kilo de queso. ¿Qué es eso, hermano? Así mismo. Los tipos de caraos, grandes centros comerciales en Caracas, City Market, el recreo, la gente detrás aquí te parece que tuviese un padrino muy mágico, porque te aceptan dólares caretados y pasarlo por aquí, pero la factura te la hago en Bolívar, pero te lo aceptas tanto al cambio. Así está la vuelta. Así está. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué es lo que? ¿Qué dice la gente? Y ahí está el gobierno. ¿Dónde estamos nosotros como Estado? Porque parece que no estamos dejando pasar a la planadora.